Vamos todos ricos, vamos todos, vaya, ay, que la fiesta es rica, uh, que la fiesta es rica, ay, rico, 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 ya, que rico. Y estoy en esta fiesta era dura, más que arriba, más que guabra, una fiesta era la locutaura, curamelo con ternura y todo se cura, mira yo te digo, este es Luis de Guarda Acústica, cheque, 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 cheque. Opa, tinga, ponga, tinga, pinga, tingra, ponga, tinga, chque, cheque, 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 che Choco, cheque, 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 choco, cheque, 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 cheque Furegui Ay que la fiesta es rica, uuuuuh que la fiesta es rica Ay, rico 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 ya, ya Ay donde va la gente ayou Ay, ay, que rico Cheque, choco, Cheque, Choco Cheque, Choco Cheque Opa tinda con la tinda, pinga sin dragonga Tumba, Cheque, Choco Cheque, ChocoXa Cheque, Choco Cheque, Choco Cheque Cheque, Choco, Cheque Vamos todo rico vamos todo 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 year No ordís va Vicente qué riqueira Dona ordís va la gente qué riqueira qué riqueira que rico ay que la fiesta es rica es DJ FMI